Hay que dejar el marcado en una persona para ir al marco. ¿Qué dijo eso? Una persona que dice que dejar el marcado. Escribe un mensaje. ¿Cómo van a jugar? ¿Cuál es el tijero? Escribe un mensaje. ¿Cómo está la jugada? ¿Aquí? Sí. ¿Está lo va a hacer o no? Mira, ahí ya. Vamos, vamos. ¡Vamos! Ahí está por aquí. ¿Cómo estás? Cero. He hecho el Chico. Y ahorita tú me vamos a hacer más. Sí, seguro. Sí me dio. Si no tienes que ver. No te ese. Me toque. Sí, pero ahora la gente está en el tiempo de la la. Ahí está, ahí está. Bien, aquí. Bien, aquí está. Bien, aquí. Bien, ahí está. Bien. 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos ya, coño! 7 a 0 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pequeño, una pequeña Mirang a Dios camino a Werner que tú Blue Mix Con например Ya Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Schmidt tiene trabajo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Háganle una bulla. Háganle una bulla. Háganle una bulla. Unas bulla por las primeras matizas que ganaron. ¡Gracias! 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 Títeres, tiene dos pa ventas en Puerto Plata. Dice el menor de Puerto Plata, dice el menor de Puerto Plata, que tienen dos pacas. Pipe y el títeres en Puerto Plata, en Puerto Plata tienen dos pacas los dos. Y Pipe también tiene dos pacas allí en Puerto Plata. Ya donde saben, dos pacas pa ventas los dos. Hola, ¿qué hay que decir, títeres? ¡PuDa por un pueblo, no está lejos! ¡Ahora, no está lejos! ¡Vale, mi mamá Ansari! Y Pipe este, es que no se das la salud a todos con responsables. Allá esa viola de Puerto Plata, en Puerto Plata, en Puerto Plata, en Puerto Plata, en Puerto Plata. Vanta da anten moura menos. Vanta da antena losactores, eh. yo tengo 2 meses en casa y la valla y la valla tiene la 6 y la 6 y la 6 y la 6 y la 6 Gracias. 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 ¿Qué ha habido dicho? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Gracias. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Eso no se da ventaja. Eso no se da ventaja. ¿Qué ha habido? A nuestra venida. ¿Cómo ha habido? En Colombia hay 4. ¿Quieres? 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 Yo quiero jugar uno en Nicaragua, es 790 a 14. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , no. Le ves a los cables no la de tanque al centro. De duele. La entrada es diferente. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Mami ¡Mami! 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 ¡Solid! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.